La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aranzazu Martín, fue la encargada de clausurar los talleres que se han desarrollado a lo largo de todo este año en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Nueva Andalucía. En el acto que tuvo lugar en la Escuela Municipal de Música, la concejala destacó la gran participación que cada año tienen todas y cada una de las actividades que se realizan en este Centro de Servicios Sociales dentro del programa de cooperación social. Valga mi reconocimiento a todas las personas que han asistido a estos talleres, a los voluntarios, a todas las asociaciones que participan también en este acto y además en un día que se ha querido hacer coincidir, que para nosotros también es especialmente importante, que conmemoramos mañana y que todos recordaremos mañana como es el día contra el maltrato y el abuso hacia los mayores. Entonces, creemos que el 15 de junio también debe ser una fecha para que desde el Ayuntamiento de Almería, desde el área de Servicios Sociales, pues tengamos que recordarla. La ley de Asuntos Sociales hizo entrega de un obsequio de recuerdo a todos y cada uno de los 22 voluntarios, además de a un representante del grupo de teatro Los Rizaos, que colaboran de manera activa con el Centro de Servicios Sociales de Nueva Andalucía. El programa de cooperación social se ha desarrollado en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios a través de tres grandes proyectos, que han aglutinado indirectamente a un total de 2.000 personas. Contando a las personas que asisten al centro a realizar actividades, así como a los colectivos y asociaciones del barrio que también colaboran.